Música Yo voy a comer el camino para la tarde Para poder llegar el baño de la nochecita Yo voy a comer el camino para la tarde Para poder llegar el baño de la nochecita Para poder llegar el baño de la nochecita Que esta noche está gozando, me pensaré Y yo les voy a llegar sin avisar Y yo les voy a llegar sin avisar Para que cuando vea a sus negros se sorprendan Para que se pongan nerviosos y no comprendan Si me tiene chivo está viendo visiones Me confundan nuestros corazones Y sentí como palpitas de mi negra Música Para que se confundan nuestros corazones Y sentí como palpitas de mi negra Que le mandamos un abrazo Hace ganas de encontrar como lo es Y con darle Como morrida a paso Y a pollito en los corazones Gente, gente, bueno, paga ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Oye, bueno, ya! ¡Sillento en tene! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Cuando hay un día que no la puedo ver, cuando hay un día que no la puedo ver Yo siento dentro de mí una voz extraña, mi corazón se purece y me regaña Preguntándome por qué no vea su huella Quisiera cristalizar esa montaña, que me impide que yo vea mi baguereña Quisiera cristalizar esa montaña, que me impide que yo vea mi baguereña ¡Ay, mis amores, Dios mío! ¡Mis amores nuevos! ¡Cuídame, Dios mío! Y el que no esté enamorado, que se enamore, que se posa esa marosa Hasta el que va bien el trabajo ¡Vamos! 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 Se marchita en pocos días, el avión no se marchita en pocos días, se hace más hermoso en cada paneser. Y cuando hay un día que no la puedo ver, y cuando hay un día que no la puedo ver, yo siento dentro de mí una cosa extraña, mi corazón se impune sin que regaña, preguntándome porque no ve a su bella. Quisiera cristalizar esas montañas, que me impiden que yo vea mi margenia. Quisiera cristalizar esas montañas, que me impiden que yo vea mi margenia. Quisiera cristalizar esas montañas, que me impiden que yo vea mi margenia.